Cierra 117 a Infinity. El equipo azul localizó a Arjet Moon. Señales de actividad hostil, pero aún sigue ahí. Recibido 117 y muñen a los enemigos. Aseguren a Arjet Moon. Sigue en cuanto a terreno. Afirmativo Infinity. 117 fuera. ¿Todos listos? Afirmativo. Equipo azul, a pelear. ¡Contacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!